Música Voy por estos caminos Con una pena en el alma Solo me lleva el destino Ando buscando un amor Ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Música Voy por estos caminos Con una pena en el alma Solo me lleva el destino Ando buscando un amor Ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Música Ay, qué amargo El no tener un amor Ay, son malas Dejan morir a este negro de amor Ay, son malas Dejan morir a este negro de amor Dejan morir a este negro de amor Dejan morir a este negro de amor Dejaste morir al negro de amor Yo que te quería de corazón Dejaste morir al negro de amor Te di toda mi vida morena Dejaste morir al negro de amor Porque me decepcionaste mi dedo Dejaste morir al negro de amor Si yo te quise, yo te adoré muy bonito Dejaste morir al negro de amor Y hoy por tu culpa camino solito Dejaste morir al negro de amor Dejaste morir al negro de amor Dejaste morir al negro de amor Ven, ven, gozabuena Si es que te adoro, mami ¡Suscríbete! 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 Y déjate un negro que lo que tiene es razón Sin amor, dolor, es muy bien Sin amor, reflexiona el tiempo Sin amor, el corazón Sin amor, destrozaste Sin amor, oye negra Sin amor, como un niño Sin amor, que me dolía la cabeza Sin amor, y no me untaste en el sol Sin amor Sin amor, solo una serén Gracias por ver el video.